y género género voy a hablar de una de tus favoritas a ver quién exactamente madonna nuevamente se convirtió en virgen como parte de la producción de su gira por cuatro décadas de trayectorias la reina del pop llegó a la escuela de negocios de la universidad de harvard pero no para estudiar ofreció una plática de los que tengan un mágico día y vamos con una entrevista espectacular adelante chicos muchas gracias querida jime y bueno